Se matan entre ellos, explotan internet entre los intendentes Cucas y se dicen de todo. Era en el mismo gobierno, porque lo que hace es toda una descripción del desastre que era Ferraresi y cómo funcionó. Pero ella estaba en el mismo gobierno. Sí, claro. ¿De quién era el gobierno Alberto? Sí, pero que sé, es uno peor que otro. La verdad que de intendente de Gran Buenos Aires del kirchnerismo hay uno peor que otro. Se están matando. Ajá. Lo de ayer ya, si lo podemos ver también es un posteo. ¿De quién? Mayra Mendoza. Ajá, Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes. Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes. La interna ya no tiene límite. Hola, Kicillof. Te cuento que este fin de semana tuvimos en Quilmes la visita de nuestro intendente Jorge Ferraresi. Y lo trata a Ferraresi de notero de la nación más. ¿Por qué? Porque, a ver, si podemos pasar abajo de todo, apareció un posteo de Ferraresi diciendo que ha ido a Quilmes a recorrer los barrios y mostrando que Quilmes no es el paraíso que... Un desastre, Quilmes. Exactamente. Ya sabemos un desastre. Exactamente. Y hace todo, hubo una recopilación, Mayra Mendoza lo mata, Ferraresi. Lo que es increíble, era en el mismo... Porque lo que hace es toda una descripción del desastre que era Ferraresi como funcionó. Pero ella estaba en el mismo gobierno. Sí, claro. ¿De quién era el gobierno de Alberto? Sí, sí, no, no, pero lo pasé, claro, acá tenés la pelea Kicillof con la Cámpora. Acá tenés el tema, ves que Ferraresi, lo puedo decir en curioso, le moja la oreja, le dice recorrimos el barrio La Matera de Quilmes, se le metió en Quilmes, pero furiosa. Sí, igual metete en alguna zona de Avellaneda si querés ser. Claro, porque Ferraresi no es que tampoco es intendente de Manhattan. No, no, por supuesto, por supuesto. Pero que es uno peor que otro. La verdad que de intendente de Gran Buenos Aires del quillerismo hay uno peor que otro. Ferraresi perteneció también al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Al mismo que Mayra Mendoza. Exactamente. Exactamente, Antonio. Los trabajadores, de hecho, aquí en la estación Federico de la Croce, donde estamos trabajando, ya están cerrando las puertas. Vos bien lo decías, comienza entonces el paro de las líneas A y la línea B de subtes. Esto va a regir entre las 10 y las 12 horas. Después le va a tocar a lo que son las líneas D y H de 12 a 14 horas. Y después de 14 a 16 horas pararán las líneas C, E y el premetro. Recordemos, la línea es muy delgada. Es muy delgada porque la empresa Emova dice que no hay presencia de asbesto, los trabajadores dicen que sí. Y esto, digamos, esta problemática que traba y que tiene trabado el conflicto desde hace mucho tiempo, no tiene solución porque los trabajadores mencionan esto. Los intendentes Cucas se están matando y carpeteando entre ellos. El ministro, nefasto Ferrarisi de Avellaneda, empezó a recorrer Quilmes, que es la intendencia de Mayra Mendoza, y empezó a mostrar cómo el barrio está totalmente hecho pelota. Mayra Mendoza saltó a decirle absolutamente de todo en Twitter. El kirchnerismo está completamente roto. Hasta los mismos intendentes se están matando entre ellos, a puro posteo insultándose entre ellos. El kirchnerismo está completamente perdido. Con el gobierno de Millet y los datos de los últimos meses, esto solamente va a empeorar, porque saben que se les va a acabar todo el curro. El kirchnerismo está completamente roto.